Tenemos esto que sucedió, está sucediendo en Atoyac, hay algunas quejas sobre todo de automovilistas quienes pues están pidiendo al gobierno municipal sobre todo la reparación de una alcantarilla, vamos a ver las imágenes, hay una alcantarilla en la calle Arturo Flores Quintana que se encuentra, pues estaba en reparación, pero solamente acudieron para medio solucionar el problema, dejaron estas rejillas ahí mal puestas, poniendo en peligro a automovilistas, motociclistas y peatones que por ahí circulan, mencionan que pues ya hicieron el, pues este aviso, le dieron aviso tanto a Tránsito Municipal como a obras públicas para que coloquen algún señalamiento, solamente han puesto ahí algunos troncos y una llanta para que no caigan en este, en esta vía que es muy transitada constantemente y pues el riesgo que se corre de que caiga ahí el vehículo, la moto o algún peatón descuidado que pase por ahí por este momento en esta calle Arturo Flores Quintana, en Atoyac, ahí está pues lo que mencionan, quienes por ahí circulan, nada más colocaron un tronco y una llanta como usted puede ver como señalamiento, es lo que están pidiendo que pues reparen esta alcantarilla ahí en esta calle principal de Atoyac. Gracias.